¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tenía ese punto ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos! ¡Aplausos! No, 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 no. Sí. Ahorita que me lo dices no tenía el punto rojo ese Me iba a hacer como para fotos Ahorita que me lo dices 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 Ahorita que me lo dices